En nombre de Aldeas Infantiles, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Scotiabank Fútbol Club. Su donación no es solo un acto financiero, es un regalo que hace posible la realización de sueños. Con mucho orgullo me gustaría destacar que este es el tercer campo donado por Scotiabank en el país. La construcción y donación de campos de fútbol es un programa de la plataforma Scotiabank Fútbol Club. Gracias a este programa miles de niños y niñas de nueve países de América, hoy tienen acceso a lugares seguros para practicar deporte y realizar actividades saludables. Creo en la educación a través del deporte, que el deporte va mucho más allá de solo un juego, sino que hay unos valores asociados que se aprenden en un terreno de juego que serán muy importantes para todos ustedes, así que disfruten, este estadio es vuestro. En Scotiabank estamos convencidos de que al trabajar de forma conjunta para eliminar las barreras al progreso y aumentar el acceso a las oportunidades, podemos crear un mejor mundo, más inclusivo y resiliente y construir un mejor futuro para todos.